Cuando digo que sí se puede ser feliz, se puede ser feliz. Pero así como cuando vas al gimnasio por un objetivo claro y trabajas y te alimentas bien y te esfuerzas, así mismo tienes que esforzarte para emprender este camino de la felicidad. Eso no significa que no vamos a tener problemas, ni que sintamos angustia, ni que sintamos rabia. Son emociones propias de cada ser humano, pero podemos controlarlas. Y esa es la magia de estar vivos y esa es la magia de poder encauzar cada una de las cosas que siento. Los seres humanos siempre nos hacemos muchas preguntas y estamos cuestionándonos diariamente las cosas que nos pasan. Siempre vivimos en continuo arrepentimiento o nos echamos culpas que no debemos echarnos. Y yo creo que muchos de ustedes han vivido diferentes situaciones que yo he vivido. Pérdidas de seres queridos, duelos, dificultades económicas, sí. Tusas, pérdidas de seres que uno cree amar. Cada situación que me puso la vida por duro, porque me haya hecho llorar, patalear, sufrir o reír o gozar, eran necesarias para esa evolución. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La vida te va a poner miles de situaciones, pero tú tomas la decisión de cómo afrontarlas y de cómo vivirlas. Si tú tienes un momento difícil porque, por ejemplo, te despiden del trabajo, tú tienes tus opciones. Una es encerrarte en tu casa, llorar en tu habitación y decir que la vida es horrible, que por qué te pasan esas cosas a ti. O la segunda, ver esa situación como una oportunidad. ¡Wow! Si me corrieron del trabajo, eso significa que tengo que buscar nuevas oportunidades, que tengo que ser creativa, que la vida me está mandando por otro camino porque puedo dar mucho más de mí. Entonces es la mentalidad con la que vives cada situación. Todo, si se vive con amor, se vive de una manera mucho más grandiosa, se vive de una manera mucho más tranquila. Hay una palabra que para mí es mágica y es aceptación. Hoy yo creo que el cielo está completamente gris, está lloviendo y está oscuro, pero yo no puedo hacer nada, ni puedo cambiar el clima. Así mi decisión hoy fuera ir a la piscina o ir a la playa. Cambio el plan y veo cómo vivo la situación. Pero si voy a estar furiosa porque está lloviendo y no puedo ir a la playa, pues imagínate, se me va a dañar el día, le va a dañar el día a la gente que está a mi alrededor y voy a sufrir. No se trata de ser positivo todo el día y decir yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy próspero y tienes una vida que no te tiene ni cinco de contento. No se trata de eso, no se trata ni siquiera de engañarte. Está bien que los decretos, las afirmaciones, los pensamientos positivos te van a ayudar muchísimo porque un pensamiento es tan fuerte y tan potente que te ayuda a crear realidades, pero tú tienes que cambiar desde tu interior. Así que cuando estés afrontando una situación un poco complicada, que no sea tan grata para ti, solamente hazte una pregunta. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué la vida me lo está poniendo? ¿Qué es lo que necesito aprender? Cuando tú te haces esa pregunta y te concentras, empiezas a recibir las respuestas. Y ahí es el momento donde la oruga se empieza a transformar en mariposa, diciéndolo metafóricamente, y es que los seres humanos tenemos que aprovechar los problemas como oportunidades realmente de crecimiento. También he pasado por situaciones muy duras que creí nunca poder salir de ellas, pero aquí estoy. Y yo creo que no hay nadie en este universo, no hay una persona que no haya pasado por momentos difíciles y que en este preciso momento mire para atrás y diga, wow, yo cómo fui capaz de salir de ahí, pero lo hice y aquí estoy y aquí avancé y aprendí una cantidad de cosas de eso. Y eso me hizo más fuerte, eso permite que sea un ser humano mucho más valiente en este momento de mi vida. Y les quiero asegurar que la vida se puede transformar, que qué importan los errores que se hayan cometido. Si vivimos aquí y ahora, si vivimos con conciencia, la vida va a ser extraordinaria. Agradece desde el mismo momento en que te levantas, abres tus ojitos por la mañana, das gracias por todo lo que tienes. El solo hecho de abrir tus ojos y tener vida es el regalo más grande que te está dando Dios, el universo, lo que tú creas. Y todo lo que tienes, yo te aseguro que si tú coges un papel en este momento y empiezas a hacer una lista, tienes mil motivos para agradecer y no para maldecir la vida que tienes. Y esta es la llave, con todas las certezas se los digo, para abrir esa chapa que se llama abundancia.